Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Bienvenidos, estas son las noticias de Corrillos La Alcaldía de Barranca Bermeja atendió el llamado de la Contraloría General de la República que realizó una mesa técnica sobre el proyecto Parque del Agua junto a la Gobernación de Santander La Contratista y la Interventoría Se destacó que esta obra avanza en un 97% por lo que muy pronto será entregada al servicio de todos los barranqueños Una vez la firma contratista haga entrega a la Gobernación y ésta haga lo propio a la Alcaldía Distrital Desde la Secretaría de Infraestructura se realizarán los trámites pertinentes para firmar un convenio interadministrativo que permita poner en funcionamiento el Parque del Agua Revisamos los compromisos del Distrito y la Gobernación de Santander para el inicio de la entrega de este proyecto tan importante para todos los barranqueños Cuando este proyecto se encuentre en 100% de ejecución estamos a la espera que la Gobernación haga la entrega al Distrito y nosotros poder realizar todo el proceso para poder hacer el convenio interadministrativo y ponerlo en el servicio de todos los barranqueños Buenas noticias para los gironeses, propietarios de vivienda La Alcaldía de Girón junto con su Secretario de Ordenamiento Territorial tienen algo que contarles, escuchémoslo Bajo la política de darle valor patrimonial a las familias del municipio de Girón a cargo de nuestro alcalde Campolías Ramírez Hoy queremos darle una excelente noticia a los vecinos del barrio El Consuelo, Santa Cruz y El Palenque Las actuaciones del municipio están orientadas a poder entregarle la escritura pública a aquellas personas que hoy no la tienen sobre sus viviendas Es por ello que queremos invitarlos a las personas que no les aparece a nombre de su escritura que vengan a la Secretaría de Ordenamiento Territorial se acerquen y nos dejen sus datos para poder iniciar con los trámites Aquí conocerán los requisitos y el procedimiento para que puedan acceder a esta política de vivienda Seguimos progresando, seguimos dándole valor patrimonial a las familias de Girón Siguen los ataques y carreres en Bucaramanga y en área metropolitana El último caso ocurrió en la vía que comunica al terminal de transportes con el barrio Coabiconza cuando dos jóvenes venezolanos fueron atacados a tiros por desconocidos Las dos personas resultaron heridas y fueron llevadas a la clínica Foscal de Florida Blanca donde falleció Kevin Samuel Cuello, de 20 años quien presenta 5 heridas a bala en su cuerpo La otra persona herida y quien se recupera en el centro asistencial es Adrián José Pernalete Chacón, de 26 años quien manifestó a las autoridades que desconoce por qué fueron atacados a tiros ya que estaban participando de un pique en su motocicleta con la otra persona que falleció Son alcanzados por dos sujetos que se desplazaban cada uno en una motocicleta desenfundando un arma de fuego y accionándola primero contra la humanidad de cuello Arguello por lo cual el otro intentó huir del sitio pero fue alcanzado e impactado metros adelante se lee en el reporte de la policía metropolitana de Bucaramanga Según las autoridades, los dos jóvenes venezolanos atacados por sicarios tienen antecedentes judiciales por los delitos de receptación y abuso de confianza La policía del Mandalena Medio informó la captura en fragancia de dos hombres por el delito de homicidio en el sector conocido como La F en el barrio 1 de Mayo, del distrito de Barranca Bermeja Agentes de la policía que patrullaban la zona escucharon varias detonaciones y acudieron rápidamente al lugar de los hechos Al llegar, encontraron a las dos víctimas con múltiples heridas de arma de fuego y observaron a dos individuos intentando huir de la escena del crimen Los capturados de 21 y 22 años fueron interceptados poco después y se les incautó un revólver con cinco cartuchos de los cuales dos estaban sin percutir Los hombres fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes quienes iniciarán el proceso judicial correspondiente por el delito de homicidio En una oportuna actividad, un plan que han dado, una reacción por parte de nuestras unidades y también hay que decirlo, la colaboración ciudadana que también ayuda muchísimo Se logró la captura en flagrancia de dos hombres por el delito de homicidio aquí en la ciudad de Barranca Bermeja Estas personas habían ejecutado la acción sicarial en el sector conocido como la AFE donde había ocurrido los hechos donde se comete el homicidio contra un particular Hasta aquí las noticias de Corrillos Corrillos Televisión presentó Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar